Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por un importante de mercado de fichajes. El FC Barcelona define sus planes para la defensa. Pese a que el nombre de Calidou Koulibaly sigue sobre la mesa, la escuadra de la Ciudad Condal tiene a Jours Condé como claro objetivo con vistas a apuntalar el centro de la saga. Se trata de una opción que el jugador francés ve con buenos ojos, provocando incluso que haya aparcado el interés tanto de Chelsea como de Newcastle por su fichaje. Otra cosa bien distinta es la posición del Sevilla, y es que el cuadro hispalense quiere sacar el mayor rendimiento posible por la salida del Internacional Galo, situación que choca con la delicadísima situación financiera en la que actualmente se encuentra inmerso el FC Barcelona, quien mientras tanto también busca acomodo para varias piezas. De este modo, la entidad presidida por Joan Laporta ha pretendido matar dos pájaros de un tiro, ofreciendo al Sevilla a un jugador a fin de abaratar, en la medida de lo posible, la incorporación del citado Jours Condé. Esto es precisamente lo que ha apuntado el periodista Luis Canut en su programa 11 de Sport 3. Dicha fuente recoge que el FC Barcelona puso sobre la mesa el nombre del Internacional Español Eric García, a fin de acercar el posible del citado Galo. Sin embargo, pinchó un hueso, y es que el Sevilla rechazó la posibilidad de que el exfutbolista del Manchester City pudiera formar parte de esta operación. Por tanto, el Sevilla que rechaza al Internacional Eric García, vamos a seguir hablando de la zona central del Barcelona, de cara a la próxima temporada, y algo muy curioso que le podría suceder a Gerard Piqué. El Barcelona guarda en su memoria a varios futbolistas como los mayores símbolos del escudo. Algunos de ellos se mantienen en la disciplina culé como Xavi Hernández, mientras que otros han partido en búsqueda de nuevos objetivos, como Luis Enrique. Precisamente ambos protagonizaron hace más de siete años una de las situaciones que hoy en día atraviesa el técnico de terraza con uno de los capitanes de la plantilla. Ambos fueron compañeros en el Barça durante seis campañas cuando Xavi apenas daba sus primeros pasos en el primer equipo a su grana. Tiempo después, el destino los volvió a unir, esta vez con Luis Enrique como entrenador y él, a sus 34 años, como uno de los pilares en la medular del equipo. Sin embargo, según desvela el diario Mundo Deportivo, el técnico austriano habló con el 6 durante la pretemporada para explicarle que no sería tomado en cuenta como antes. Pelopo, este año no vas a ser titular indiscutible, le dijo el míster alegarense, preguntándole además si sería capaz de jugar mucho menos y aceptarlo sin malas caras. La respuesta fue la esperada, Lucho, ya me conoces, yo no voy a hacer nunca un problema, afirmó. Con esto se dio su puesto a Ivan Rakitic, aunque su presencia fue clave en el último triplete del Barcelona, disputando 31 compromisos que concluyeron con él, levantando la Champions League en Berlín. Además de no presentar un problema para la dinámica del equipo, su actitud fue parte de la solución. Ahora los papeles han cambiado y es Xavi quien se enfrenta a una situación similar, pero desde la perspectiva de Luis Enrique, ya que fue compañero de Gerard Piquet por 7 años, y le ha comunicado desde su postura como entrenador que no será imprescindible para el siguiente curso. El 2 de junio fue el día en el que dicho cara a cara ocurrió, cuando le agradeció al central sus esfuerzos durante la temporada, pero que a sus 35 años tendrá mucho menos participación en los partidos. El de la Bonanova ha aceptado su nuevo rol y continuará, así sea, desde el banquillo para apoyar el club. El capitán ha dado el visto bueno a la nueva rebaja salarial y además, quien quita que termine disputando más de 30 encuentros al igual que lo hizo Xavi en su momento.